Las familias nicaragüenses tienen a disposición el primer centro de cremación nacional totalmente gratuito, el cual fue inaugurado este martes, está ubicado en las instalaciones del centro de salud Carlos Lacayo Manzanares en el municipio de Mateare. Estamos inaugurando esta obra de cremación, un centro nacional de cremación, servicio que viene a ofertar a las familias que lo deseen, cremar a sus familiares que descansan en paz y lo importante es que es gratuito, es un servicio que se les va a dar a las familias que lo deseen de una forma gratuita. ¿Cómo será el funcionamiento, el procedimiento? El procedimiento se va a hacer mediante las personas, la familia que lo requiera y tienen requisitos que vamos a cumplir como es presentar un certificado de función, la copia de cédula de la persona que falleció, lo puede hacer el trámite la persona de consanguinidad de primer grado, como es la mamá, el papá, los padres, los hijos y la esposa, con su debida cédula de identificación. El edificio reúne todas las condiciones solidarias para las familias que llegan a solicitar el servicio de cremación. El proceso demora alrededor de cuatro horas, tenemos un ambiente que está habilitado para que la familia se sienta aquí en familia, con el calor, el acompañamiento de nuestro personal de salud que va a estar encargado, vamos a dar el acompañamiento y el calor humano, ya que es una pérdida de un familiar muy importante que se ha dado, y que va a esperar los que deseen, cualquier miembro de la familia que desee acompañar, aquí tenemos un ambiente especial con calor humano para dar este acompañamiento. Doctora, ¿esto va a ser de servicio nacional? Así es, es de servicio nacional. ¿Y cuáles son las áreas con las que cuenta la infraestructura? Tenemos una área de oficina, tenemos una área de recepción donde los familiares van a esperar, tenemos el área de vestíbulo donde el personal que va a realizar el proceso se va a cambiar, tenemos una área de espera de los pacientes fallecidos, si son más de dos o tres, cuatro o cinco, pueden esperar ahí en esa área, luego el que va a hacer este cremado pasa al área donde se va a quitar la ropa, las pertenencias, prendas que traigan puestos los pacientes y finalmente son trasladados en una camilla al crematorio. Cabe destacar que en sitios privados los servicios de cremación llegan a costar entre mil a mil doscientos dólares y en este centro que fue inaugurado por el gobierno sandinista será totalmente gratuito. Las urnas serán entregadas a las familias de forma gratuita. Este importante proyecto lleno de amor y solidaridad que ejecutó el gobierno sandinista tuvo un costo de inversión de 22 millones de córdobas. Este centro nacional de cremación es el primero en Centroamérica que brinda servicios gratuitos. De esta forma Nicaragua sigue brindando servicios a la población y restituyendo los derechos a la ciudadanía. Kenia Doña, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.